Si están trabajando con niños muy pequeños de 3, 4 y 5 años de edad o con niños que necesitan reenforzar su sentido de las matemáticas fundamentales, quita las tarjetas del 6 al 10 de todos los modelos de la baraja del DECADEC y póngalos a un lado. Y deje que los niños jueguen con las tarjetas del 0 al 5. Otra cosa que pueden hacer con niños pequeños es quitar algunos de los modelos. Deja los modelos del encuadrado de 10 espacios y el de los dados. Estos son más fáciles para los niños porque pueden contar los puntos más fácilmente. Eventualmente puede introducir el modelo de las manos y de palitos y finalmente el modelo con números. Un juego que me gusta hacer con niños muy pequeños es encuéntralo con números. Y agarro estas tarjetas del 0 al 5 y les pido al estudiante que voltee una tarjeta. Que diga el número y que vaya por la casa y encuentre algo que sea ese número. Por ejemplo, un refrigerador. O pueden voltear otra tarjeta. Ahí está el 2. Y podrían decir 2 perros en nuestra casa. También pueden usar cualquier otra cosa. Cosas que coleccionan. Por ejemplo, muñecos de peluche, piedras y que sea el mismo número que la tarjeta. Otra actividad que pueden hacer con niños muy pequeños es que le den todas las tarjetas de un solo modelo y que las pongan en orden, en línea. Por ejemplo, si le dan del 0 al 5 del modelo de dados, tendrían que usar esos y ponerlos en orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pueden empezar con solo 3 tarjetas al principio y avanzar desde ahí. Eventualmente, pueden reemplazar algunas tarjetas. Por ejemplo, quitar el 4 de dado y reemplazar el 4 del otro modelo. Y el 3, agarrarlo de otro modelo. Y decirles que los pongan en orden. Eventualmente, lo pueden hacer más difícil. Quizás quitando algunos de los números o duplicando los números de diferentes modelos. Y eso está bien. Pidiéndoles que los pongan en orden. Esta es una muy buena manera de reenforzar el sentido del orden numérico. La otra actividad que me gusta hacer, solo con dos modelos, es barajear muy bien las cartas y jugar el juego de memoria. En donde pone las tarjetas boca abajo. Y esta vez, lo que está tratando de encontrar son tarjetas que tienen el mismo valor. Entonces, volteo esta tarjeta y esta otra. Y mira, encontré el mismo valor. Dos y dos. Entonces, me toca quedarme con esas tarjetas. Y luego le toca a su oponente. Yo seré mi oponente también. Cuatro y cinco. Esos no son iguales. Entonces, las volteo otra vez. Y continuamos jugando de esta manera hasta que todas las tarjetas han encontrado a su pareja. Eventualmente, añade más y más modelos del 0 al 5. Y luego, cuando los estudiantes lo estén dominando, pueden empezar a usar las tarjetas del 6 al 10. Pero casi todos los juegos que les demuestro pueden jugarlos con los del kinder. Solamente se tienen que hacer cambios. Y nada más se van a usar los números del 5 al 0. O del 0 al 5.